Diversas reacciones en el mundo político fue la tónica de la jornada del día después del domingo electoral. Para muchos una sorpresa el triunfo del rechazo, para otros la confirmación de lo que anunciaron las encuestas. Una de las acciones que más llamó la atención fue la reunión que sostuvo el presidente Boric en La Moneda con el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, quien a su término comentó que en conjunto se espera avanzar con celeridad en este proceso constitucional, dando espacio a la escucha de todos los sectores de la política y organizaciones civiles. En ese marco el presidente de la República va a convocar a distintos partidos con representación parlamentaria, también actores de la sociedad civil, para escuchar sus puntos de vista y nos ha pedido que en el Congreso Nacional se desarrolle un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constitucional. Luego de conocerse el triunfo del rechazo, el presidente Boric entregó un mensaje optimista a la ciudadanía, enfatizando que Chile demostró ser exigente y que confía en la democracia. Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto, llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro, porque es un futuro esplendor el que nos espera. Quien también entregó su opinión con respecto a los resultados del plebiscito de este domingo fue la ex convencional Tania Madariaga, quien enfatizó que el resultado deja el proceso abierto para la redacción de una nueva carta magna. Deja eso totalmente abierto al escenario y también hay que decirlo, el apruebo, a pesar de haber perdido, tiene un apoyo importante en la población. El desafío entonces será ver cómo avanzamos en una propuesta de nueva constitución que en un plebiscito futuro sea aprobada. Si bien es cierto el proceso constituyente emana del movimiento social a partir del mes de octubre del 2019, para la ex dirigente y vocera de la Revolución Pingüina del año 2006, María Jesús Sangüesa comentó desde la ciudad de Berlín que el camino de los cambios no es fácil. Para vivir un proceso democrático tenemos que democratizar los medios de comunicación, tenemos que darle espacio a los movimientos sociales para que participen del debate. El debate tendría que haber sido algo que desde un comienzo funcionara de otra manera, pero no nos vamos a rendir, esta es una pelea de décadas y les quiero mandar un saludo fraterno, un abrazo a todas aquellas que estén aún por el cambio. Esto es algo que realmente los movimientos sociales tienen de hace décadas, no nos vamos a rendir, así que al final vamos a vencer. En el programa Mirada Constitucional, que fue parte de la cobertura de prensa de Canal 2 y Chilena FM este domingo, el abogado Jonathan Ramírez, especialista en materia penal y constitucional, comentó que la historia de Chile en esta materia fue dando pie a la participación ciudadana. Este lunes, como primer análisis ante los resultados del plebiscito, destaca la participación récord de la ciudadanía, a pesar de haber sido una jornada obligatoria, y que es una oportunidad para que la política esté a la altura de lo que las personas esperan de la continuidad de este proceso. Esperamos que los parlamentarios y los partidos políticos estén a la altura de la situación, porque acá también hubo un compromiso por el lado de la opción ganadora que era rechazar para mejorar, y esperemos que esas mejoras tengan en cuenta las cuestiones que eventualmente entendamos que sí estaban bien hechas y que realmente se mejore aquello que puede haber sido deficitario y que sabemos que son cuatro o cinco puntos que el rechazo explotó muy bien con su campaña. Tras el triunfo de la opción rechazo, el escenario político podría cambiar y avanzar hacia un nuevo proceso constitucional, esto a pesar que el artículo 142 de la actual Carta Magna establezca que quedará en vigencia la Constitución de 1980. Por lo tanto, el Congreso Nacional tendrá un rol protagónico para continuar hacia la redacción de una nueva Carta Fundamental para Chile.